Entre sueños y tensión procuro cortar mis venas Si es que me alejo de ti Y si hace el horno una botella Hoy más que nunca desaparece Hoy más que nunca desaparece Entre sueños y tensión procuro ocultar mis venas Otra vez la vista de los otros se revela Si es que me alejo de ti Y si hace el horno una botella Hoy más que nunca desaparece 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 Desaparece No me deja de fugir Hoy pena crece Dios tiempo en que debes partir Hoy más que nunca desaparece Hoy más que nunca desaparece ¡Se acabó! Muchas gracias, seguillos. Respira hondo, no te detengas, tal vez perdimos nuestra guerra, esto no va a cambiar, esto no va a cambiar. Más allá de lo que hay que contar, desilusiones y un lejo de ansiedad. Respira hondo, no te detengas, tal vez perdimos nuestra guerra, esto no va a cambiar. Más allá de lo que hay que contar, no estoy donde partir, reluciente del exterior, y pagando sin poder. Más allá de lo que hay que contar, no te detengas, tal vez perdimos nuestra guerra. Más allá de lo que hay que contar, no te detengas, tal vez perdimos nuestra guerra. Más allá de lo que hay que contar, no te detengas, tal vez perdimos nuestra guerra. Hoy me arranco el corazón Hoy me siento al destrozo